Hello, hurra, les tengo un secreto. Vicky, Vicky, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Baila, Jacob. Baila, Jacob. Bueno, les dije al principio que les tengo un secreto. Vicky le acaba de dar un beso a Jaco. Vicky le dio un beso a Jaco y miren a Jaco. Vicky le dio un beso a Jaco. Miren, ella estaba ahí. Jaco vino, se acercó y yo siempre con el cuidado de que ella no lo fuera a picar. Yo dije, lo voy a picar, pero no. Le dio un beso. Le dio un beso a Jaco. Vicky. Y Jaco está bailándole y está súper feliz porque Vicky le dio un beso. Vicky le dio un beso. Ajá. Y fue ella la que se lo dio, ¿eh? Pero claro, él se le acercó. Vicky. Ahora que está en cámara lo va a morder, lo va a picar. Vicky. ¡Vicky! ¡Hurra! Happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Ya viene septiembre. Este es el primer happy birthday para los cumpleaños de septiembre. ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Bravo! Vicky, pórtate bien. Miren a Jaco. Jaco, baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila, baila, baila. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Jaco anda feliz porque Vicky ya no lo picó. Vicky le dio un beso a Jaco. ¡Oh! Miren qué feliz se ve Jaco, chicas. ¡Chaco! ¡Vicky! 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 En cámara lo vas a picar, ¿verdad? En cámara lo vas a picar y de escondidas y los besos. Ajá, ajá. ¿Cómo es eso? Vicky. Vicky. ¡Hurra! 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 ¡ Bueno, este video Va a ser con Tito Porque yo no me lo esperaba Y ustedes tenían que saber Este chisme Que Vicky le dio un beso a Jacob Acuérdense que yo no quiero que Vicky se enamore Lo único que yo quiero es que por lo menos No lo ataque Pero yo no quiero que se enamore Vicky Así es que, pero por lo menos Que no jalee con el Vicky, besito Dale besito Manda besito a la chica Hola ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola Hi Hi, Birdie Hi Hi, Birdie ¿Cómo están? 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 Muy bien Muy bien Vicky ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y tú y Jacob Ni te preguntamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntales Esos son chismes Cuéntales Cuéntales Yo les voy a contar el chisme Que tú Tú le diste un beso a Jacob Baila, 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 Baila, Baila Baila, Jacob Baila, Jacob Baila, Baila, Baila Baila, Jacob Baila, Baila, Baila ¡Baila! ¡Baila, saco! ¡Baila, baila, baila! ¡Ah, qué reina! ¡Qué bonito, burrito! ¡Ay, qué burrito, burrito! ¡Ay, qué burrito, burrito, burrito! ¡Vicky, vicky, vicky! ¡Ajá, ajá! ¿Sí ven? Ella no quiere que él le robe el show. ¿Por qué no picas? En la cámara lo picaste. Y sin cámara le diste el beso. ¿Cómo es eso? ¡Dios mío, vicky! ¡No, no, no! ¡Ajá, ajá, no! Sabe que me enojo si hace algo a Jaco. Eso no sirve. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué lo picas? ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! Bueno, esto fue todo por ahora. Espero les haya gustado este chismecito que les tenía ese día de Jaco, que por lo menos Vicky ya no intenta tanto picarlo como antes. Ahorita vieron que como que sí, pero le acaba de dar un beso, ¿ok? Así es que si hay algo nuevo por aquí viendo este video, pues le damos la bienvenida. Lo invitamos a que se suscriba y que activen la campanita. Vicky no me deja despedirme. Bueno, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Jaco, bye. Diles bye. Jaco. Jaco está caminando como un galante, como un caballero, como un galán. Y está coqueteándole a Vicky. A ver, Jaco, vuelve a caminar así. Vuelve a caminar así, Jaco, bien sexy. Vicky. Jaco está coqueteándote a ti. Mira, Jaco. Jaco te está coqueteando. Jaco está coqueteando. ¿Voy a caminar así? No. ¿Voy a caminar así? Jaco, solo... No, tú lo atacaste a él. No fue él a ti. Tú lo atacaste. No, no, no. Tú lo atacaste a él. No fue él a ti. Tú lo atacaste, Vicky. ¿Quién atacó a quién? ¿Pero por qué le corrió? Tú fuiste quien lo atacaste. Oh, my God. Cuando quiero ponerle la cámara a Jaco, ella empieza a llorar. Tú lo atacaste a él, no fue él a ti. No mientas. Pobrecita. Me atacó, no. No. No, no, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Baila, Jaco. Baila, baila, baila. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Baila, Jaco. Baila, baila. Baila. ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! ¡Gaco! ¡Gaco! ¡Jelo, gelo! ¡Hurra! ¡Baila, Gaco! ¡Baila, Gaco! ¡Gaco! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ay, qué bonita esa cola! A ver, muestra la cola. ¡Gaco, muéstrame la cola! ¡Quiero ver tu cola! ¡Miren esa carita, qué hermosa! Es que Gaco tiene esos colores tan bonitos. ¡Gaco, muestra tu cola! ¡Ay, qué bonita esa cola! ¡Qué hermosa cola, Gaco! ¡Qué hermosa cola! ¡Ay, qué hermosa cola la de Gaco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y tu inteligencia es única, Vicky! ¡Tú eres la más inteligente! ¡Eres la lorita más inteligente! ¡Bravo, Vicky! ¡Bua! ¡Qué hermosa cola, Gaco! ¡Ay, qué hermosa cola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonitas plumas la de Gaco! ¡Qué hermoso eres, Gaco! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa la vacuna! ¡Qué bonita preciosura! ¡Ay, qué bonita la vacuna! ¡Ay, qué bonita preciosura! ¡Ay, qué bonita! ¡Cómo están! ¡Cómo están! ¡Cómo están! ¡Gracias!